No sé, porque no se fueron los jóvenes a votar, hubiesen ido los jóvenes a votar los que reclamaban París hubiese pasado segundo a vuelo ¿Y tú por qué estáis triste? ¿Y qué pensáis que salió Bachelet? ¿Y qué pensáis que salió Bachelet? ¿Y qué pensáis? ¡¿Y qué pensáis en los jóvenes, no sé! ¡No! Una, otra, 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 otra. Ya, bebé, ¿cuando sea usted grande o sea mayor de edad iba a poder votar? ¿Ya? Vamos a votar por otro. Por otro, cuando uno sea bueno ¿Por quién queréis votar? Ah, pero si está París y votamos por París Pero si hay otro que es parecido a París y que piensa igual, votamos por él No sabemos si París y va a estar